y todo una porque abrí mi facebook en una en un teléfono que no es mío y si quiero acusó al régimen de tensa de ladrón yo tengo y ya tengo mega como quieran llamarlo y desde las seis de la mañana a mí me cortaron la internet a todos los opositores creo que se la quitaron porque me han llamado muchos opositores a preguntarme si yo tengo internet desde ayer a mí me la quitaron hoy a las seis de la mañana una vez más el régimen es violador de todos los derechos del ser humano principalmente de cubano te cortan la internet habiéndola pagado teniendo crédito y nada no sé no sé entonces para aquellas personas en el mundo que dicen que en cuba se respeta se respeta que que se respeta en cuba en cuba no se respeta nada no se respetan derecho no se respetan nada los derechos más elementales del hombre no se respeta estamos en alimento estamos sin agua continúa la crisis de agua entonces en todas partes entonces desde oriente hasta occidente acá en la habana parece que quieren hacer lo mismo que hacen en la parte oriental el tenernos más de 15 días sin agua entonces no entiendo no entiendo señores y el cubano sigue de aguantón nos quedan la internet estando para no entiendo pero para que el mundo lo sepa una vez más cuba viola no voy a hablar por los derechos de las personas mis derechos mis derechos mis derechos mis derechos a una cosa que yo pago que no me la robo que pago y no tengo acceso de ella tuve que acudir a otro teléfono para abrir mi facebook y poder hacer esta esta pequeñita directa vuelvo a decir acusión a persa y al régimen que acá los opositores cubanos no tenemos internet no las cortaron porque le preguntan vecinos tiene internet le pregunta al otro tiene internet o sea a nosotros no nos cortaron la internet entonces nada señores como siempre digo prohibido y olvidar y aquellas personas que aún creen en este sistema podrido caballero acaben de quitarse la careta esto no sirve una vez más les digo que esto no sirve el comunismo los revolucionarios no funcionan este sistema está caduco por favor tengo un amigo en brasil que me dicen yo no creo yo no creo yo no creo no creo cuando yo le mando vídeo 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 me dice vayan 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 al pueblo de a pie no 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 vayan no vayan delegación que lleve régimen como hizo Humberto López que vi el vídeo ese de la prisión que fue mi caballero que uniformito que tenía hasta las huella de que lo acabaron de sacar del almacén los filitos se veían los únicos muchachos que tenía que estaban preparado para hablar eran cinco entonces caballero vamos a dejarnos la mentira ya ponme la internet ponme la internet que yo la pago no me roben más no me roben más nada señores como siempre digo es que ya me están pidiendo el teléfono la gente tiene miedo pero bueno me lo prestaron un abrazo dios me los bendigan gritan compartan no tengo internet patria vida y libertad compartan señores compartan un videito cortico acuérdense que este no es mi internet no puedo seguirle gastando a muchachos la los pocos mega que tiene teniendo y omega caballero que desprestigio que 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 no es que no me gusta decir palabras o cena aunque a veces se me se me me sacan los pines pero bueno y y y y y y y y